Hola Speakers fans, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal. Y bueno, Víctor, desde YouTube, aquí le envío un gran saludo, me pregunta que quién creo que ganaría en un combate entre Ra's al Ghul de DC y el Doctor Doom o el Doctor Muerte de Marvel Comics. Eso es un combate fuera de los combates imposibles, del torneo de combates imposibles, perdón, pero me ha resultado muy curioso y por eso he aceptado hacerlo dentro del canal. Bien, pues, está claro que son dos personajes bastante poderosos, bastante importantes dentro de sus colecciones. Ra's al Ghul es uno de los grandes villanos de Batman y el Doctor Doom, pues, es uno de los grandes villanos tanto de Marvel en general como de los cortofantásticos en particular. Los dos tienen cierto control de la magia, son muy malvados, saben controlar incluso a la sociedad en cierta manera, pero a nivel de combate yo creo que el Doctor Doom sería bastante superior. Los dos controlaban la magia, pero yo creo que el Doctor Doom bastante más y sabía utilizarla más en su favor que no Ra's al Ghul, que sí depende más quizás de las cosas de Lázaro y demás. Sí que Ra's al Ghul es un gran espadachín, un gran combatiente, pero gracias a la armadura del Doctor Doom, gracias a su magia, yo creo que sería capaz de ganarle, incluso sin necesidad de magia, solo con los rayos que lanza con sus manos, gracias a su armadura y a esta, sería capaz de martirar la distancia con Ra's al Ghul y vencerlo sin demasiados problemas. Esta es mi opinión, no sé a vosotros qué os parecería, sería digno de ver un combate entre el Doctor Doom y Ra's al Ghul, pero para mí, que el Doctor Doom ganaría sin excesivos problemas. Bueno chicos, déjame aquí algún comentario con vuestra opinión, preguntándome otras cosas, dame un like por favor, suscribiros que es gratis y saludos a los amigos, hasta la próxima.